Bienvenidos a la Argentina, una tierra de biodiversidad y contraste, donde el esplendor de los paisajes solo es igualado por la variedad de sus especies. Anidada en el abrazo exuberante y húmedo del noreste argentino, yace una jungla vibrante rebosante de vida. Este paraíso tropical, conocido como el bosque atlántico o selva misionera, ostenta un clima caracterizado por altas temperaturas y abundantes lluvias, creando las condiciones perfectas para que un rico tapiz de biodiversidad florezca. El docel de la jungla forma un paraguas verde denso, protegiendo una multitud de especies vegetales y animales debajo de copas frondosas. Entre los altos árboles y enredaderas de la jungla, los destellos vibrantes de color que atraviesan el cielo revelan la presencia del bailarín naranja. Su plumaje color fuego se enciende a la luz del sol agregando un matiz brillante a la verde selva. Pero el verdadero latido del corazón de la jungla reside en sus innumerables insectos y artrópodos, desde las laboriosas avispas alfareras hasta las delicadas mariposas que revolotean entre la vegetación. En esta intricada red de vida, cada especie desempeña un papel vital para mantener el delicado equilibrio del ecosistema, un equilibrio dañado por los intereses humanos sobre este rico territorio donde abundan los recursos naturales y el buen clima para la agricultura. Aún así, las especies circundantes le hacen frente a los nuevos desafíos planteados por los humanos y buscan formas ingeniosas de subsistir. Nos adentramos en las exuberantes selvas. El golpeteo rítmico del carpintero grande llena el aire. Con sus movimientos ágiles, este pájaro trabajador desempeña un papel crucial en la formación de su hábitat, excavando cavidades en los árboles para anidar y buscar insectos ocultos bajo la corteza. El coatí es otra especie icónica de la selva paranaense. Luciendo un cuerpo alargado y delgado, patas cortas y una cola larga y peluda que utilizan para mantener el equilibrio, trepan y se desplazan entre los árboles con suma agilidad. Siguiendo el curso del agua de la selva paranaense, llegamos a los esteros de Liberá, un mosaico expansivo de humedales, embalsados y pantanos que rebosa de vida. Aquí, en medio de las aguas tranquilas y la exuberante vegetación, una variedad diversa de especies resaltan la belleza de este ecosistema. Entre los pastizales de los esteros de Liberá, la mística presencia del Yetapá añade un toque de belleza y asombro al paisaje. Este pájaro carismático es un residente querido de los humedales, aunque su supervivencia está en riesgo. Actualmente, esta simpática ave fue clasificada como especie en peligro por el avance desmedido de la actividad agrícola y ganadera. Adentrándonos en los pantanos de los esteros de Liberá, nos encontramos con el ciervo de los pantanos, una majestuosa especie de ciervo perfectamente adaptada a su hábitat acuático. Con su gran estatura y sus movimientos gráciles, el ciervo de los pantanos se sumerge en las aguas poco profundas en busca de vegetación acuática para alimentarse. Sus astas sobresalen por encima de las cañas, demostrando su majestuosa presencia. En medio de la densa vegetación, la corzuela parda se desliza con su característica suavidad. Las astas solo presentes en los machos carecen de ramificaciones, son puntiagudas y llegan a medir de 7 a 15 centímetros. Al ser herbívoros, aprovechan la variedad de hojas verdes de su entorno que les provee una rica y saludable dieta. Ahora echemos un vistazo a este notable roedor pastando a lo largo de las orillas de los cursos del agua. El carpincho deambula libremente en los esteros de Liberá. Reconocidos como los roedores más grandes de la Tierra, estos simpáticos gigantes juegan un papel crucial en la formación del ecosistema de humedales, pastando en plantas acuáticas y sirviendo de alimento para animales como el yacaré. Revolviendo entre la hojarasca de los esteros de Liberá, se encuentra una gran especie de armadillo que juega un papel vital en el ecosistema. Con su duro caparazón y sus garras poderosas, la mulita grande, excava madrigueras y se alimenta de insectos, ayudando a airear el suelo y redistribuir los nutrientes. Dejando el curso del Paraná y viajando hacia el noroeste del país, nos encontramos con la región llamada Chaco Seco, una extensión agreste de tierras salvajes. En medio del terreno árido, una diversa variedad de especies animales han desarrollado adaptaciones únicas para prosperar en este desafiante ambiente. Entre el terreno escabroso de los Salares, el chelco de las salinas se desliza por la tierra cubierta de sal. Endémica de estos ambientes salinos, esta especie de lagarto ha desarrollado características fisiológicas notables para sobrevivir a las condiciones extremas. Otras especies que resisten la sal y el calor extremo de estos parajes son los flamencos australes y las parinas. En la laguna de Anzenusa, podemos encontrar numerosos grupos de estas especies. De hecho, en esta laguna se encuentra la mayor nidada de flamencos australes de todo Sudamérica. Dejando las inmensas planicies de sal atrás, llegamos al bosque chaqueño, donde reina el quebracho blanco, una imponente especie de árbol que sirve como hogar a la lechuza bataraz chaqueña. Silenciosa y sutil como una sombra, esta lechuza, maestra del camuflaje, reina como uno de los cazadores nocturnos más exitosos de esta vasta extensión de tierra. Bajo la superficie, el tuco-tuco se desliza por el suelo arenoso, siendo un maestro de la excavación y la construcción de túneles. Estos fascinantes roedores son ingenieros ecosistémicos esenciales, aireando el suelo y creando un hábitat saludable para otras especies. A pesar de las condiciones áridas, algunas especies logran domar su ambiente para sobrevivir, como sucede en el caso de la rana mono encerada. Estos anfibios carecen de membranas interdigitales, pero tienen pulgares oponibles en las cuatro extremidades y han desarrollado asombrosas adaptaciones para la vida en los árboles. Una de las características más intrigantes de esta rana es su secreción cerosa, que actúa como una defensa efectiva contra la deshidratación. Escalando las alturas de las sierras grandes de Córdoba y San Luis, se encuentra el lagarto de Achala, una especie endémica perfectamente adaptada para sobrevivir en su entorno. Estos reptiles de coloración brillante, que va del verde claro al turquesa, toman el sol para regular su temperatura corporal. Aquí podemos ver a la cría del Tucuqueré, con sus facciones aún inmaduras y en formación. Sus padres se mantienen cerca para poder alimentar y enseñar a la cría lo básico para sobrevivir en estos paisajes remotos. La región cuenta a su vez con una gran variedad de herpetofauna. Entre las más destacadas serpientes encontramos la coral chaqueña, que exhibe unos radiantes anillos de colores rojo, negro y blanco. La lampalagua y la boa arcoíris, ambas boas constrictoras, pendientes de los pequeños mamíferos de la zona. También la región cuenta con asombrosas víboras como la llarara grande o víbora de la cruz, y la cascabel, renombrada por el característico sonido de su apéndice caudal sonoro. Las sierras cordobesas se erigen como guardianas del chaco seco. Sus cimas rocosas contrastan bruscamente con la llanura extensa debajo. Aquí, en medio de las laderas escarpadas, prospera el polilepis australis, una especie de árbol conocida por su capacidad para condensar el agua en su denso follaje. El polilepis australis, junto con los pastizales de altura, actúan como una gran esponja, evitando la erosión y capturando la humedad de la niebla que envuelve las montañas para retenerla en el suelo, el cual la libera gradualmente en el ecosistema circundante. Su presencia no solo sostiene la vida en las tierras altas, sino que también proporciona una línea de vida para las llanuras áridas debajo, destacando la interconexión de los ecosistemas de toda la región. Avanzando hacia el sur a través de las pampas, alcanzamos el vasto y escasamente habitado tramo de tierra llamado Patagonia, una tierra de belleza y riqueza ecológica sin igual. Anidada en el extremo sur del continente americano, esta región es una verdadera maravilla de la naturaleza, ostentando una diversidad de especies animales y vegetales que prosperan en armonía dentro de sus ecosistemas únicos. La Patagonia es hogar de algunos de los animales más emblemáticos del mundo, desde el simpático zorro gris, con su impresionante capacidad para prosperar en las condiciones climáticas más arduas, hasta el asombroso caburé grande o chuncho austral, que a pesar de su pequeño tamaño, es un magnífico cazador. En las llanuras azotadas por el viento de la Patagonia, la loica corta una figura llamativa contra la vasta extensión del paisaje. En los pastizales húmedos, las bandadas de cauquenes se alimentan de vegetación herbácea. Con su forma elegante, añade un toque de belleza a su hábitat. Pero no son solo los animales los que hacen que la Patagonia sea especial. El paisaje mismo es una obra maestra del diseño de la naturaleza. Montañas imponentes, praderas expansivas y lagos cristalinos crean un telón de fondo impresionante para la asombrosa diversidad de vida que converge en estos parajes remotos. La vida en la Patagonia, sin embargo, no está exenta de desafíos. Aquí cada criatura debe adaptarse para sobrevivir. Desde el carancho, acechando ingeniosamente a su presa a través de las praderas, hasta los guanacos vigilantes, siempre atentos a señales de peligro. Cada especie juega un papel vital para mantener el esplendor y la magia de esta remota región. Hemos recorrido el largo de uno de los países más grandes del mundo y con más diversidad de ecosistemas. Desde sus grandes extensiones de ríos, lagunas y humedales, pasando por los secos y áridos planos y los congelados glaciares del sur, la Argentina engloba todos los climas en sus 3.694 kilómetros de largo. Esperamos que este recorrido por la Argentina ayude a crear conciencia sobre la conservación, el respeto y el amor por toda la vida en la tierra para que nunca perdamos de vista lo más valioso de nuestro mundo, su esencia y su naturaleza. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!